Bueno, 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 ¿hay algo más emocionante que ponerse a editar el Bullet Journal de nuevo año? Ya os digo yo que no, así que vamos con la intro y nos ponemos con ello. ¡Hola, Yellowers! ¿Cómo estáis? Bueno, pues siempre digo, hoy aquí vengo con un nuevo vídeo, pues hoy os digo que aquí vengo con el nuevo Bullet Journal, que ya son unos cuantos a nuestras espaldas. Y bueno, pues si los queréis veros los dejo por aquí arriba para que les deis un vistazo, por aquí o por aquí, no sé dónde saldrán, que es una lista de vídeos que he creado con todas las ediciones de Bullet Journal del año. Y nada, pues eso, que estoy súper emocionado. Yo no sé si os transmito la emoción que tengo de ponerme a editar el nuevo Bullet, pero para mí es como, no sé, como cuando empezamos un nuevo curso con los nuevos materiales y tal en septiembre, pues igual para mí. Así que nada, hoy vengo a editar todo, 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 todo el Bullet para el 2022. Y yo en este caso voy a seguir con el Planner, con este de Filofax, que ya sabéis que lo estoy utilizando desde hace ya un año. Y lo que voy a hacer es vaciarlo por completo y darle una nueva imagen, o no, un lavado de cara, vamos a decir. Ahora mismo lo tengo casi vacío, no os lo voy a enseñar porque ahora mismo tengo ya parte del Bullet Journal aquí editado. Y lo que voy a hacer es cambiar ciertas cosas que también tenían los bolsillitos de dentro y demás para así también darle un toque nuevo y pues salir de la rutina de verlo todos los días igual. Hoy no me pienso enrollar más porque ya tenemos vídeo por delante. Espero que lo disfrutéis muchísimo, tanto como yo haciéndolo, porque de verdad que estoy en medio de la edición ahora mismo, estoy grabando la mitad de semana, quedan unos días para el día que lo suba y estoy súper emocionado por enseñaros todo y compartidlo con vosotros y que me comentéis vuestras inversiones, que me enseñéis si vosotros estáis creando cosas iguales. Así que bueno, yo deseando. Y nada, ya sabéis que si os inspiro en cosillas para hacer el Bullet Journal y queréis etiquetarme por Instagram o por donde sea, yo he encantado, de verdad. Así que no me enrollo más, de verdad, y vámonos con el Bullet Journal. Bueno, qué ganas tenía yo que llegase este momento, es que estoy como un niño pequeño cuando tiene un juguete nuevo, pues igual, y eso que es mi Bullet Journal de siempre, pero es reformarlo por completo. Y aquí os enseño el Bullet Journal, yo utilizo el Planner que es de Filofax en este caso y fijaros como lo tengo, ahora mismo está totalmente usado, o sea, tengo todo esto que es de mis clases, tengo aquí washi tapes, tarjetas que meto, luego aquí está todo el Bullet Journal, fijaros, aquí está entero, y aquí atrás tengo una libreta que es mi Wedding Journal, que es un Art Journal, es decir, aquí hago un poco de Art Journal, de este de, pues un poquito de inspiración, pero en este caso de momentos de mi boda, de preparación de la boda. Y bueno, pues os comento que lo que voy a hacer es sacar todo de aquí, todo, 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 y voy a darle como, como no voy a cambiar de libreta, que voy a cambiar de Planner, pues mi objetivo es darle como un lavado de imagen. Aparte de sacar todo esto y renovarlo todo, voy a sacar esta libreta, voy a poner otra, aquí voy a poner otras cosas, voy a sacar todo para no aburrirme porque al fin y al cabo llevo un año con él y es como que siempre veo lo mismo. Así que esto por un lado que os lo comento, y luego os comento lo que tengo preparado, fijaros, el primero os cuento que las hojas que utilizo yo para el Planner son estas de Charuca, que muchas veces no lo preguntáis, y son estas que pone aquí Planner Charuca, recambio hojas de puntos numeradas. A mí el numerado me da exactamente igual, porque voy cogiendo, el taco lo tengo abierto normalmente y voy cogiendo la que me apetece, o sea, si están desordenados o algo me da igual, porque yo el número, como viene aquí en la esquinita muy clarito, en la esquinita esta de aquí, apenas se nota, entonces me da igual. Pero bueno, esos son los que yo utilizo, que el punto, el punteado es bastante pequeñito, pero lo que me gusta es el tipo de hoja que soporta muy bien las tintas, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo, que eso sí que lo voy a mantener en mi Bullet Journal nuevo, mirad esto de aquí, que a ver si lo tengo por aquí, o lo he sacado, no, lo he sacado y lo tengo puesto ya en el nuevo, pero os enseño para que veáis que bien soporta las tintas, mirad, aquí está una prueba de diferentes bolis y rotos que tengo, y acuarelas, tintas, y luego aquí pues cuando hago muestras de colores, ¿vale? Para que sepáis que aguanta súper bien todas las tintas, y el agua también la soporta muy bien, tampoco en exceso, porque no sope la acuarela, pero la soporta bien. Y una vez dicho eso, pues os cuento lo que tengo pensado para el nuevo Bullet, esto lo dejo aparte, que ya sabéis que lo tengo que vaciar entero, y aquí tengo ya un recambio totalmente abierto de hojas, y en el que tengo ya todo pensado a lápiz, yo mi objetivo siempre, o sea, lo que siempre hago, mi plan, es hacerlo todo a lápiz, y luego ir repasándolo o haciéndolo con vosotros, ¿vale? Porque me gusta tenerlo todo preparado. Entonces yo siempre me hago una primera hoja, que esta la tenía en el anterior Bullet, que es una hoja de ideas, y aquí tengo todo a lápiz, para saber qué he ido metiendo, y tengo si tengo que hacer plantillas, qué voy a decir adiós, o sea, qué secciones voy a quitar, y aquí abajo también, aquí atrás, fijaros. Entonces, aquí me preparo los separadores, porque esta vez voy a hacer separadores, os cuento también una cosa del planner este, que yo lo llevo en un tipo bolsito de estos de tela, de los que se llevan así, que es como una bolsa, pues mi problema con los separadores es que se me han puesto feísimos. Yo tenía separadores, a ver si os lo puedo enseñar. Mirad, yo no sé si os acordáis que yo compartía el Bullet Journal con mi Wedding Journal, es decir, mi libreta que me hice para, o mi Bullet que me hice para llevar a cabo la boda. Entonces lo que he hecho ha sido sacarlo ahora y ponerlo en esto, ponerlo en este Bullet que tengo de plástico, y la verdad que queda muy bien. Pero fijaros cómo están los separadores, o sea, se me han puesto feísimos, no lo siguiente. Pero claro, es que tienen mucho uso, ¿vale? Aquí están, mirad, están muy feos. Entonces los separadores los voy a hacer de acetato, que ahora veréis que es lo primero que vamos a hacer. Y bueno, para no irme del tema, que es que enseguida me pongo el rollo. Aquí os enseño lo que vamos a hacer en el Bullet Journal de 2022, en este caso el mío, ya sabéis que cada uno se lo adapta a sus necesidades. Yo voy a incluir, como veis aquí, mirad, voy a incluir una portada, un calendario del 2022, una lista de gastos, un calendario, en este caso para mis vídeos de YouTube, una lista que me suelo hacer de colaboraciones para apuntar si tengo alguna colaboración, poner la fecha y demás, que para mí es interesante. Luego una lista de cosas pendientes, que ahí es donde yo meto los apartados de series de televisión, música, películas. Antes lo hacía en unas hojas aparte, que eso lo tenéis en mis bullets primeros, que os dejaré por aquí los enlaces, porque si queréis echaros un vistazo. Pero yo, como ya no le doy tanto uso, lo agrupo todo en una hoja. Este tiene un asterisco porque seguramente se vaya a este separador mix, ¿vale? Pero de eso luego hablamos. Luego tengo otro bloque que son ideas, que a mí me gusta mucho tener hojas de ideas para volcar ideas que tenga, por ejemplo, un vídeo de YouTube, pues esta idea, una idea de Instagram o una idea de acuarela. Por ejemplo, muchas veces digo, haría una lámina sobre esto y al día siguiente ni me acuerdo de esa lámina. Entonces voy a tener una hoja solamente para volcar mis ideas de acuarela e ir sabiendo si las voy haciendo o no. Luego voy a hacer una de paletas de colores, luego una lista de libros para ir hablando de los libros que he leído y tal, que ya veréis cómo la hago, una de ansias, que no deja de ser una wishlist, una de direcciones, un pentest, que eso son pruebas de rotuladores, que las voy a coger de mi antiguo bullet, del que estoy utilizando ahora, una currícula que es muy fácil para luego contar los cuadros de lo que son las hojas, y un don't forget, que veréis que es el tablón, que si no os acordáis os digo el tablón, que es el tablón de Inés, de The Flower Journal, que ya lo incluyo el año pasado en su bullet journal, y yo lo voy a incluir como un separador, ya veréis cómo lo hago. Y todo esto va englobado en separadores, va a ser un separador de planes, uno de ideas, uno mix, uno de colores y otro que ponga hoy, porque ese de hoy va a ser el que utilice yo para saber en qué parte del bullet journal estoy hoy para escribir, por ejemplo, si ese imaginaos que es el 6 de enero, pues cuando abra voy allí a esa semana, y ese separador es el que voy a ir cambiando durante los meses. Así que una vez dicho eso, ya veis que esto es ir amoldando como a vosotros os guste, eso es lo importante, o sea, no digáis, si ha hecho esa sección en Sergio, tengo que hacer la misma que él, no, porque igual a vosotros por ejemplo, la de cosas pendientes os parece muy cortita, y preferís haceros una hoja por ejemplo para las películas, otra para las series, pues oye, todo es posible, así que yo de verdad que os dejo, os voy a dejar arriba una lista de bullet journal, en la que englobe todos los vídeos que he hecho de bullet journal, pero desde cero, para que sepáis, no los de las portadas y demás, sino los que configuro el bullet del año, para que veáis como ha ido cambiando a lo largo del tiempo mi bullet journal, también os iré hablando de cosas quitado, pero eso os lo hablaré en el vídeo que suba de bullet journal sin censura del 2021, que ahí os contaré como ha ido funcionando todo, ¿vale? Entonces, una vez dicho eso, voy a comenzar haciendo hoy lo que es la cuadrícula esta, que si la recordáis del vídeo del 2021, es muy interesante porque lo que hacemos es contar los cuadraditos, y ya tener los cuadrados separados para hacer tablas, por ejemplo, de tres columnas, de cuatro, entonces vamos con ello. Y bueno, y antes de pasarme a esta sección que os he dicho, lo más importante es comentaros que voy a hacer el bullet journal en español, para mí es una novedad increíble, porque siempre lo he hecho en inglés, siempre, siempre, además muchas veces me habéis preguntado, ¿por qué lo haces en inglés? Pues yo siempre lo hago en inglés porque soy profe de inglés, y me manejo muy bien con el inglés en el sentido de que si tengo que escribir, este niño tiene que hacer un writing, por ejemplo, pues para no apuntarme un mixto de palabras de idiomas, pues lo hago todo en inglés, pero ahora sí quería hacer un poco de mixto, así que por ejemplo veréis que aquí he puesto el don't forget, que para mí eso va a ser el tablón, pero voy a mantener esa palabra en inglés, pero en otras secciones igual sí que pongo ideas Instagram, ideas YouTube, colaboraciones, no voy a poner collaborations o calendar, así que dicho eso, vamos a pasar a hacer la cuadrícula, que ya veréis que es una cosa súper útil. Bueno, pues voy a comenzar con esta parte del bullet journal, que para mí es esencial cuando comienzo el bullet journal, y esa es la del bullet journal antiguo, si os fijáis. Entonces aquí tengo que hacer algunos cambios, porque esas líneas que hice al principio no me valen mucho, o sea, me di cuenta de que no eran muy útiles, y las he cambiado para este bullet journal. Entonces voy a utilizar este color gris y el micron, y os explico para qué funciona esa tabla, porque es importante que lo sepáis. Lo que hacemos aquí es dividir la hoja en mitades, por ejemplo, si os fijáis aquí, cuento cuántos cuadraditos o cuántos puntitos tengo de arriba a abajo, y cuántos tengo en horizontal, y así sé cuántos cuadros y no tengo que estar contándose para que quiera hacer, por ejemplo, una tabla. Entonces lo importante de esto, es que lo que voy a hacer es partir la tabla, o sea, la hoja en distintas partes, primero en dos, luego en tres, luego en cuatro, luego en cinco, y así lo hago en horizontal y en vertical. ¿Y qué consigo yo con esto? Pues que luego cuando quiera hacer, por ejemplo, una semana de cuatro columnas o de tres columnas, solo tengo que venirme a esta hoja y mirar a ver cuántos cuadraditos son para partir lo que son los cuadrados en tres. No sé si me entendéis, pero es una forma muy fácil de poder hacer tablas y demás sin tener que estar contando cuadraditos todas las veces. Y yo me hago de tres columnas, de cuatro columnas, de dos columnas, y bueno, y de una que sería la hoja entera. Y luego me hago también lo que son las filas, que son de dos, tres y cuatro, porque más normalmente no suelo hacer. En el otro bullet journal hice como hasta siete, pero lo veo una locura. Y los puntos negros que veis que he puesto, que he rellenado con el posca, es la mitad de la hoja, tanto vertical como horizontal. Y ahora decoro un poquito con el washi tape y ya veréis que tengo un percance aquí porque voy a utilizar unos sellos que me gustan mucho, que son de Session Yipal, y son los de las iniciales. Entonces ya veréis lo que pasa. Primero pongo los washi tapes y una vez que los pongo digo, pues ahora voy a poner estas letras y pongo aquí, por ejemplo, guía, que es la guía, esta cuadrícula para contar los cuadraditos. Y bueno, como creo que es una de las primeras veces que utilizo, mirad que lerdo soy, que saco primero las letras, ¿no? Y cojo esta y esta en braje y digo, espero no confundirme. Y nada más es que estamparla, digo, me cago en la leche y la estampé al revés. Así que mirad, no pasa nada. ¿Cómo hay que hacer esto? Pues esto no voy a tirar la hoja, obviamente. Ni voy a poner típex ni nada. Quito los washi tapes, los guardo para ahora, cojo una cinta más gorda, un washi tape más gordo, lo rasgo un poquito, lo pongo ahí y ya está ahí tapado y encima pongo guía. Y ya tendríamos la hoja totalmente hecha. Y esto de verdad que está muy bien para poder contar los cuadros de una manera rápida y no perder mucho tiempo siempre contando porque al final es lo más aburrido a la hora de diseñar, por ejemplo, una semana o un calendario o lo que sea. Y aquí ya tenemos el trabajo ya hecho. Una vez que tengo la guía, pues voy a pasar a hacer los separadores porque yo como tengo planeta de anillas, pues voy a hacer separadores. Entonces ya veis que miden 3 por 2 centímetros. Y yo lo que hago aquí para saber la medida es que cojo una hoja de las originales que tengo de charuca, la pongo ahí y ya sé la medida para, por ejemplo, el separador. Lo pongo en esta hoja para que siempre me sirva de guía y no tener que estar, por ejemplo, trabajando sobre una hoja de las de charuca. Directamente siempre mido con esta guía y me viene perfecto. Podemos hacerlo con un papel decorado como esta, ponemos así la guía, la marcamos y recortamos. Pero yo esta vez, como tenía los separadores bastante machacados la otra vez, pues decidí hacerlos de acetato. Voy a utilizar este acetato de Tonic Studios, que son los que os enseñé hace poquito de mi tienda de arte. Y son unos acetatos bastante gorditos, que vienen súper bien para que el tema de maltrato de mochilas y tal, pues no se nos rompa las pestañas. Así que nada, pues tengo que cortarlo a la medida de toda esta hoja azul y voy a cortar así unos 5 o 6 para hacer los separadores. Veréis que el primero que pongo en el bullet no tiene separador, no tiene pestañita, porque yo no busco el primero que tenga pestañas, sino que proteja la portada, que la hoja de un planner siempre es la más sacrificada al pasar las hojas y demás. Y mira, ayer lo tengo, he cortado con la guillotina todos los acetatos, se han cortado súper bien y ya pues así, repitiendo el mismo proceso con todos. Y os preguntaréis cómo voy a escribir en lo que es el acetato, pues se me ocurrió utilizar wasi tape y esta idea la cogí de una chica que tiene un canal de bullet journal también, que se llama Lila Journal, si no me equivoco. Y bueno, pues ella utilizaba mucho lo que son las cintas de wasi tape y últimamente me estoy volviendo muy aficionado al wasi tape de cuadrícula y se me ocurrió ponerlo así y ella le ponía como a veces a ese tipo de wasi tape cuando lo hace la semana y tal, les pone unos cartelitos encima. Entonces ya veis que voy midiendo todos los wasi tape para que estén más o menos a la misma medida y luego encima veréis que le pongo un cartelito con esta cartulina de mi tienda de arte que lo corto bastante finita, la corto bastante finita ayudándome de wasi tape para saber más o menos qué medida quiero. Fijaros que cuento como los cuadraditos y ya pues corto todos a la misma medida y ahí voy a poner los nombres de las distintas secciones. Como os he dicho, voy a hacer un spanglish porque voy a hacer un poquito de inglés y un poquito de español. Mi objetivo es que el bullet journal sea español para cambiar un poquito y variar un poco de todos mis antiguos bullet journals pero algunas palabras para mí es que me queda mejor en inglés. Así que ya veis que voy mezclando. Ahora lo pego con el pegamento que me viene súper bien ese pegamentito, ese botellito pequeño que tengo relleno de cola que ya sabéis que ese es el de precisión de mi tienda de arte y ahí están todos hechos. Ahora fijaros, para decorar un poco los acetatos he preparado estos banners que los tengo como plantillas o los dejaré en la cajita de descripciones y con la aplicación Lightbox que muchas veces me preguntáis con qué calco, lo calco en papeles de acuarela. Calco unos 4 y lo que hago es ir pintándolos con Tombow. Fijaros que hago una línea y simplemente voy extendiendo el color con el pincel de depósito de agua hacia abajo. Así que es muy fácil de pintarlo porque así simplemente creamos una serie de sombras, un poquito de volumen y la verdad que quedan unos banners muy bonitos. Y dentro pondré el título que en este caso me ha ocurrido poner como unas frases que tengan que ver con lo que es la etiqueta de ese separador y ya estaría. Es tan fácil como eso. Ya veréis que además del Tombow le doy un poquito con un lápiz de estos de los policromos para darle algunas sombras y ya que tenía casi los mismos tonos pues dije voy a crear un poquito más de sombra y le doy unos toquecitos y la verdad que quedaron muy chulos. ya tengo el banner cortado y haré lo mismo con todos los demás y una vez que los tengo pues voy a utilizar unas pegatinas transferibles en uno de ellos para ponerle como un poquito de fondo pero a los demás ya veréis que le pongo un poquito de papel rasgado y lo que hago es rasgar un poquito de papel kraft por ejemplo pegarlo por detrás y con un poquito de cola lo fijo al acetato y la verdad que se quedan perfectos y así pues le damos otro aire de acetato y la verdad que yo acabé muy muy contento con el resultado de esos separadores ahora vámonos con la portada que también es una parte interesante del bullet journal porque es lo primero que vemos y he preparado esta plantilla que también la encontraréis en la cajita de descripciones y en el medio voy a poner un papel kraft con la palabra bullet journal ahí está la plantilla como veis la preparé en el procreate y la tendréis para descargar y voy a utilizar el micrón 005 que es súper finito y de color marrón oscuro que es algo que veréis que voy utilizando mucho porque a veces el negro es como que resalta mucho y el marrón me queda más integrado con los colores que yo suelo utilizar en el bullet entonces aquí es un proceso muy fácil repaso todas las flores que las tengo calcadas con lápiz y una vez repasada las borro y le doy unos toquecitos de color con acuarela ya lo veréis luego cojo esas acuarelas que son magníficas parece que no estoy haciendo nada pero estoy pintando con un dorado precioso ya lo veréis ahora con la luz del móvil que le doy un poquito de luz para que veáis la purpurina y esas son las acuarelas Hydra Color que muchas veces me preguntáis os las dejo también aquí enlazadas es una tienda de Etsy y la verdad que son una maravilla ahí está mirad como brillan es que es impresionante y nada pues una vez que lo tengo cojo una troqueladora de esquinas y le doy unos troqueles ahí en los bordes para que no se quede tan cuadrado y una vez que lo tengo pues lo pego y ya veréis que a las hojas les he puesto algunas florecillas les he puesto un poquito de acuarela unos puntitos para que vaya un poco más integrado con la portada y ahí estaría mirad que portada tan facilona y tan chuli y ahora pasamos a hacer lo que es el calendario del año y yo esta vez pues he querido experimentar un poco con los wasi shapes ya veréis que trabajo mucho con wasi shapes este año y en vez de hacer lo típico que suelo hacer que es darle con un tombo y hacer una línea pues pongo wasi shapes para hacer ahí los días para escribir encima igual os pensáis que no se va a poder escribir encima del wasi shape pero os digo que con un micrón negro o con un marrón lo que sea se puede escribir y hombre si le pasáis el dedo en el momento obviamente se va a quitar pero si lo dejáis unos minutos se seca y ya no hay quien lo mueva de ahí así que para darle un toque distinto al bullet que siempre he estado pintando eso antes lo hacía con una línea con el grosor de la punta del tombo y ahora pues digo voy a darle un cambio y lo hago con los wasis ya veis que voy quitando los sobrantes y con mucho cuidado de que no se me rompa la hoja porque a veces los wasi shapes son un poco puñeteros así que nada ya tendría así de fácil el calendario ahora os enseño para que veáis uno como queda que escribo los días y debajo pongo los números y ya estaría pongo enero y voy escribiendo todos los letterings así infinitos borro y ya tengo el calendario hecho ahí están todos por arte de magia es que no voy a poner todo el proceso porque si no os iba a aburrir haciendo lo mismo todo el rato y ahora pues lo que voy a hacer es decorar poner el título de un poquito decorado cojo esa cinta que es maravillosa es una de mis cosas favoritas ahora mismo y esta encima tiene para pegar directamente y esta es de Session Impal que también os la dejaré por aquí abajo y la pongo por ahí corto los sobrantes y simplemente con un Fudan Shuke pongo calendario le doy un poquito de efecto y ya con eso ya lo tengo terminado y ahora saco mi librita de Wasi Chaves que es esta preciosa que me regaló mi amiga Mar que es hecha a mano y es que es tan bonita y bueno pues aquí tengo como todos mis Wasi Chaves que tengo sueltos ya sabéis que yo tengo mi biblia de Wasi Chaves que es donde tengo todos enrollados pero como tengo muchísimos nuevos que no me ha dado tiempo y no tengo tiempo para pasar a la biblia pues lo que hago es tenerlos aquí y así los tengo todos controlados además viene súper bien porque cuando queremos ver si el Wasi Chave va a pegar solamente acercamos la hoja y vemos si pega o no y mirad que chula la forma esta de poner el Wasi Chave que lo que hago es ponerlo una tira ahí del Wasi Chave este floreado y como es un poquito gordo lo que hago es recortarlo un poco para que encaje más o menos a los puntitos que yo quiero una vez que lo tengo lo que voy a hacer es por encima ponerle los cartelitos que van a ser los días de perdón los meses del año y que estoy haciendo en esta lista para mi es la lista de gastos y me viene súper bien porque yo lo que pongo aquí en la izquierda es los días de los días no los meses del año enero, febrero, marzo, abril, mayo además y luego en la parte de arriba lo que pongo son los gastos ya veréis ahora que os lo voy a enseñar cuando ponga los positivos arriba os lo cuento primero hago el titulito que lo voy a hacer con este pentel y voy a coger un bote de coline de acuarela líquida y mojo el pincel o sea el pincel el rotulador simplemente para que me salga un delgado así chulo y bueno os sigo contando que en la parte de arriba veis que hay como unas líneas que yo ahí voy a poner washi shape y ahí lo que hago yo es poner los gastos por ejemplo imaginaos que tengo un gasto que es de gimnasio pues yo pongo gym en ese ring long que veis ahí vertical y por ejemplo imaginaos que tengo que pagar el gym en febrero pues pongo febrero y en la columna de gym pongo el dinero del gym imaginaos que tengo que pagarlo tres veces al año pues los tres meses que tenga que pagarlo pondría el gasto y ahí viene de perlas para gastos fijos no es para los gastos que hagáis directamente un día que hagáis la compra y queréis apuntarlo no para mí esta lista es para gastos que son fijos entonces me viene súper bien para tenerlo todo controlado en esta cuadrícula y mirad que hago cuadritos pequeñitos y ahora ahí pongo los washi shapes como veis para ahí escribir los gastos que tenga ahora tengo esa sección que para mí es bastante importante y es la que yo escribo los distintos vídeos que voy a subir durante los meses normalmente esto lo hago también en el mes que me toca del bullet journal pero si los quiero a largo plazo pues los pongo aquí por ejemplo imaginaos que en mayo todavía no tengo configurado mayo pues lo voy escribiendo aquí y mirad voy a hacer unas cuadrículas y voy a hacer cuadrícula por dentro es decir mirad cuadritos chiquititos con este gris de Faber-Castell que es súper clarito y me encanta el color y simula pues como si fuese una hoja de cuadros le pongo un washi shape más o menos a la medida del cuadro ya veis que pongo la regla y corto justo al bordecito de la línea entonces hace que parece que está dentro de ese cuadro y voy cambiando distintos washi distintos tipos para que así no quede solamente de un washi shape y quede un poco más aburrido y una vez que lo tengo cojo unos cartelitos de cartilina como antes he hecho y pongo los meses ahí están y ahí voy a poner yo los vídeos de cada mes y oye me viene súper bien así que ya estaría esa sección otra hecha ahora también a modo planes pues me gusta tener una hoja en la que controlo un poquito las coloraciones que hago con las distintas empresas entonces pues nada me hago una tablita en la que me pongo para poner el nombre de la empresa o de la tienda y luego la fecha de publicación de las cosas y demás y pues si lo he hecho pues me pongo la tercera columna que es de tick fijaros estas letras de papel craft que me mandaron el otro día de mi tienda de arte maravilla total o sea mirar que bonitas quedan aquí las estoy poniendo un poco así al tuntún pero luego ya las fuera de cámara metí toda la cabeza dentro de la cámara y poquito a poco fui poniendo todas y quedan súper bien me gusta mucho porque la fuente que tienen las letras es muy chula y bueno pues ahí puse las colaboraciones hago la tabla y hago unas cuantas líneas y mirar que bien queda la verdad las próximas líneas que hago con el boli gris ya veréis que las hago a mano porque me gusta mucho más el acabado que queda a mano que en regla y ahí pongo un washi tape para poner encima lo que son los nombrecitos y abajo pues pongo un poquito más de washi tape para decorar y pongo este de flores que es súper bonito y pega bastante con lo que es la página esta a mi me gusta como os dije otro día en el vídeo de cómo utilizar washi tapes y demás me gusta ir poniendo distintos washi encima uno de otros así que ahí lo tengo y ahora os enseño esas frasecitas que la verdad que me han venido de perlas y es que se me ocurrió hacerme mis propias frases en un word dije oye ya estoy harto de estos packs que vienen con frases que igual algunas no me gustan otras tal pues mirar me puse a escribir frases y he escrito frases de todo tipo o sea hay canciones que me gustan a mi de Cristina Aguilera de Mónica Naranjo hay frases de motivación hay frases de fangoria yo que sé hay de todo todo lo que me gusta de canciones y tal y mirar que me viene o sea para ponerlo ahí debajo es que no me digáis mirar eh mirar que chulo que da ahí pongo la frasecita cree lo imposible y maravilla así que ya la tengo y ahí pongo los cartelitos de empresa fecha y el tick y bueno que sepáis que la plantilla esta de las frases os las dejo también en la cajita de descripciones en la que podéis encontrar todas las plantillas que os voy diciendo que voy a daros hoy vale así que no os preocupéis que estará todo en un documento de drive para que podáis entrar y descargar los archivos ahora pasamos a la siguiente sección y que voy a hacer en esa sección pues esa sección se va a llamar bueno son esta ya viene en el apartado de ideas y todos estos tres apartados o cuatro apartados son más de inspiración es decir voy a hacer unos cuadros simples en el medio para simplemente volcar ideas a veces por ejemplo tengo una idea para subir para Instagram o para subir para YouTube o simplemente para hacer acuarelas igual a veces digo voy a hacer esta lámina y cuando cuando pasa un día o así digo ostras ayer pensé una lámina chula pero ya ni me acuerdo pues es para volcar aquí mis ideas y eso me parece una buena opción porque al fin y al cabo el buleys es algo que llevo siempre encima mío y me viene muy bien os cuento que para decorar la parte de arriba del título voy a utilizar folios de colores que el otro día me cogí dos paquetes en Amazon y mirad me cogí colores así pastelosos y me cogí estos que son un poquito más intensos pero no son unos colores super son por ejemplo no trae un verde simple sino que trae dos uno un poquito más apagado me gustó mucho este y me viene bien tener ese tipo de folios para ir recortando así como hago yo y poniéndolo así en los títulos y demás a veces tengo cartulinas y demás pero queda muy gordo y simplemente un folio que además me costaron super baratos en Amazon pues mirad lo rasgo lo pongo ahí y ya tengo el fondo para un título ahora pongo el lettering que fijaros que al ser distinto papel pues parece como que la tinta se queda más en el folio queda más oscura pues mira muy bien porque es como si hubiese hecho el efecto de poner un washi en el medio pues igual así que super bien ahí lo tengo y ahora pues a decorar lo que es la sección con un poquito de washi tape ya veis que las líneas las he hecho con el boli con el rotulador gris y ha quedado como efecto como si fuese libreta al ponerle esa raya a la izquierda queda como si fuese una libreta de líneas y ya está washi tape y lo que es la página decorada ya veis que también le pongo una frasecita debajo y es que me parece que quedan totales no os preocupéis si no veis las otras secciones la de acuarelas y youtube y demás porque luego os voy a enseñar con tranquilidad porque luego quiero hacer como un repaso de todas las secciones cuando finalice todo el bulletin y enseñaros todo ya sin tanto zoom entonces ahora directamente hago solamente la de instagram para que veáis como lo voy a hacer como todas siguen más o menos el mismo diseño me paso ya a la siguiente que en este caso es lo que a mi me gusta pues estas he fusionado lo de las series la televisión la música ya sabéis que no le daba mucho uso y decidí agruparlo en el anterior bulletin he cogido estos post-its que son de pavel craft y lo que quiero es la parte de atrás y voy a hacer lo que estoy haciendo hasta ahora poner un trocito y poner un cartelito encima y queda super bien la verdad y aquí pues lo que yo hago es agrupar todas las secciones de siempre las de por ejemplo las películas pues yo antes me hacía la de las películas pero me di cuenta de que muy pocas veces la rellenaba entera o incluso la dejé de usar así que yo ahora me grupo las cuatro cosas aquí y si alguien me recomienda por ejemplo una película y como llevo el bulletin encima pues lo apunto ahí en un momento igual que la música o los vídeos de youtube oye ve este vídeo pues me apunto el vídeo y ya sé que lo tengo que ver el vídeo y nada pues ya veis decoración con WS shape el título con un poquito de degradado y finiquitado y ahora os cuento lo que voy a hacer con esa sección lo primero es que voy a utilizar estos post-its pero los tuve que cortar al tamaño de los cuadraditos o mejor dicho de los puntitos así que con la guillotina cogí diez post-its los corté y mirad que maravilla o sea es que a la primera te corta todo perfecto y bueno para qué voy a utilizar estos post-its pues se supone que los voy a poner como si fuese una especie de cuadrícula y así me evito a hacer lo que son las cuadrículas y encima mezclo papel craft que a mí me gusta mucho en el bullet journal entonces pues nada estoy pegando los cuadraditos y esa sección la voy a utilizar para libros o sea estoy súper orgulloso porque si recordáis cuando he hecho algún vídeo de respuesta de preguntas y respuestas o curiosidades sobre mí y tal os he dicho que yo nunca he leído o sea que no me gustaba leer y bueno pues he empezado a leer hace ya unos meses que estoy leyendo y tal y súper bien primero os enseño aquí que se me abrió el bote de acuarela y se me cayó por entre los dedos así que ya tengo los dedos manchados hasta nuevo aviso y bueno pues eso que os decía que he empezado a leer y se me ocurrió para motivarme aún más poner esta sección y simplemente pongo los recuadros para luego poner el título del libro y poner un comentario del libro porque yo tengo muy mala memoria y así me voy a apuntar más o menos de que ha ido el libro si me ha gustado y tal y me pongo esta frase que pone que es de las que escribí yo bueno y esta es de RuPaul un programa que yo veo de Drax de Drax Queens y es impresionante el programa me encanta y RuPaul cada vez que hace que se quede una de las concursantes dice Sanche USA pues igual que los libros suerte tienen de quedarse conmigo porque pocas veces he cogido yo el libro así que mira me gustó esta frase y bueno pues ahora pasa a la siguiente que es una colección o una sección que nunca me he puesto que es la de direcciones y es que muchas veces mando algún paquetito alguna carta algún amigo de sobre todo de este mundillo del bullet journal de acuarela y digo jolín tengo que meterme por toda la conversación y buscar la dirección porque no la tengo en ningún lado apuntada pues oye me voy a hacer como un cartel o una sección en la que pueda poner yo ahí mis direcciones y tenerlas controladas para cuando quiera mandar a alguien pues decir voy al bullet busco la dirección y ya está y fijaros que es simplemente hacer una serie de cuadrículas que les he hecho líneas y ya pues ir decorando la hoja con papel craft con el título con washi shape y ya tengo una lista perfecta para escribir ahí todas las direcciones y ya está chau 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 Y por último, una lista que no suelo rellenar a veces, porque yo creo que me sentiría hasta mal, pero la quiero rellenar más. Y es una lista de ansias o ansias, vamos a decir una wishlist, que es la típica de lista de deseos, pero yo la he llamado ansias vivas o ansias, porque lo que vamos a apuntar aquí es lo que queramos comprarnos a un largo plazo, a corto plazo, lo que sea. Porque yo con las ansias a veces no me hace falta ni escribirlo en la lista porque ya estoy comprándomelo, pero bueno, yo me he hecho una lista de deseos y simplemente pongo un poquito de papel, que este es precioso, precioso, precioso. Eso creo que os lo enseñé en uno de los halls de mi tienda de arte. Le pongo un washi tape en medio para poner ahí el título, que fijaros que he puesto un banner, que también tenéis los banners, como os he dicho antes, en las plantillas descargables. Y en la parte de abajo simplemente hago una línea, que es como si fuese una línea temporal de esas que le sacáis unas cuantas flechitas. Pues igual, simplemente para escribir ahí las ansias, o sea, no hago ni tabla ni nada. Pongo así las líneas y en el lado de cada línea pondría el producto o la cosa que me quiera comprar. Y ya la tengo, ya veréis que es una cosa súper fácil de hacer. Bueno, pues una vez editadas todas las secciones, yo creo que era el momento de hacer un repaso de todo lo que hemos editado juntos, porque sobre todo muchas veces lo vemos así en el zoom, lo vemos con las hojas sueltas y no lo mismo que verlo ya puesto en el bullet. Así que me apetecía mucho hacer este repasillo. Y perdonad los cambios de luz que ha habido en este vídeo, pero es que estos días se han sido todos grises, he tenido que tirar de aro de luz, bueno, focos. Pues hoy tengo foco, pero no tengo el aro de luz, porque si no se vería reflejado en todas las cosas brillantes, o sea, como los acetatos, se vería reflejado y queda muy feo. Así que bueno, y ya veis que la madera, pues toda manchada de acuarela y demás, así que, pero bueno, esos son gajes del oficio. A mí me gusta tenerla así. Aquí he puesto esta florecilla, pues para decorar un poco y tapar esa mancha, pero vamos, que sin más. Y os cuento, mirad, así ha quedado el bullet journal. Lo abrimos, en este caso, el planner. Y mirad, aquí he hecho un poco de lavado de imagen, en el sentido de que he cambiado un poquito las cosas que tenía por aquí. Aquí he puesto post-its, que me viene bien siempre tener post-its a mano. Aquí he puesto esta libreta, que es una libreta pequeñita, finita, que todavía no he utilizado. Es el juego de la que tengo del art journal, pero bueno, ya le daré algún uso, así que yo me la dejo aquí. Que así, sobre todo, cuando sale para afuera, veis que me decora un poquito esta parte, con unas florecillas. Tengo este punto, que es de mi amiga Mar, que me gusta mucho y lo tengo aquí puesto. Y luego, por aquí abajo, he guardado lo que es la guía de los separadores, porque yo todas esas cosas me las guardo por si acaso. Imaginaos que tengo que hacer algún separador, pues ya no tengo ni que quebrarme la cabeza midiendo. Así que la tengo aquí preparada. Y luego tengo este calendario, que si os acordáis, cuando hice el haul de sesión y pal, os conté que iba a formar parte del bullet. Pues yo esto lo quiero pegar detrás de cada portada del mes, así que me los voy a guardar aquí. Y me los guardo así para que no se me manche, ni se me arrugue, ni nada. Así que los pongo así lo que es la guía esta y así los meto ahí debajo. Y también esto hace que le doy un poco de rigidez al bullet y no se me quede muy blandurrio. Y luego tengo estas pegatinas que me gustan bastante, que son de Sesión y Vale y me hacen mucha gracia. Porque son de redes sociales, pero es que estas son totales. Estas son las que tienen las cosas de las diferentes marcas. Un washi chape, un bullet, cosas de pintar. Pues oye, estas cosas que yo tanto estoy utilizando todos los días, pues igual algún día las quiero utilizar y las tengo aquí a mano. Me hace mucha gracia, así que aquí me las dejo. Voy a ponerlo aquí atrás de nuevo. Y bueno, pues detrás del todo del bullet, lo que he puesto, que os lo voy a enseñar también, es la libreta de washi chape. Que os he comentado antes así por encima. Fijaros, aquí me da también un poco de fondo de flores y queda muy bonito. Y yo esta libreta que me la hizo mi amiga Mar, muy 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 bonita, la hizo a mano y me parecen preciosas. Pues yo me he hecho una libreta de washi chape. Porque así me es más fácil buscar el washi chape aquí y luego buscarlo en la caja que tengo. Ya sabéis que yo tengo mi biblia de washi's, que os he dicho antes también, que es esta de aquí. En la que tengo todos enrollados, pero es que ahora, por mucho que las recomiende, no me da tiempo a ponerme a enrollar washi chape. Así que por eso me he hecho con todos los que tengo sueltos la libreta esta. Y así los tengo controlados para saber, pues quiero utilizar este, pues lo busco directamente en la caja. Y sé que me pega sobre todo con las hojas. Vale, así que esto es un invento muy interesante. Lo guardo por aquí y empezamos con el bullet journal. A ver la florecilla que no nos dé el vídeo. Voy a poner por aquí también la correa del planner. Y mirad, empezamos con la primera portada. Que yo le he puesto un acetato sin separador, como os he dicho antes. Porque las primeras hojas de los planners siempre sufren mucho. Lo que son el tema de los agujeros y tal. Aunque todas las demás de dentro se me han comportado genial durante todo el año. Esta primera siempre ha sufrido más. Entonces le he puesto esta para que el matato se lo lleve el acetato. Ya sabéis que hicimos esto así con la acuarela que es precioso. Y ahí está. Luego detrás no puse nada. Me lo he dejado aquí para poner uno a la 2022. Pero de momento lo voy a dejar sin nada. Le quito el post-it y lo dejo así. No sé si pondré algo, pero de momento así se queda. Luego, el primer separador ha quedado súper chulo. Pasamos el calendario, que ha quedado así. ¿Os acordáis que pusimos los washi tapes así para escribirlo encima de ellos? La lista de gastos, que también ha quedado muy chula con los días de la semana aquí. Aquí pondría los gastos, como os he comentado también antes. Yo aquí pondría, por ejemplo, gimnasio. Y pondría aquí la cantidad. Aquí, yo qué sé, seguro de tal. Pues aquí pondría la cantidad. Aquí pondría la cantidad. Pero esto, como os he dicho antes, es para gastos más fijos. No gastos que compréis, por ejemplo, la compra del día. Porque si no, no tendréis suficientes espacios. Aunque podríais hacer esto en dos hojas también, sin ningún problema. Pasamos a la siguiente. Y esta, para mí, es una de mis favoritas. Ha quedado tan bonita. La combinación de colores y washi tapes me parece súper bonita. Y esta, lo que voy a hacer es utilizarla para los vídeos de YouTube. Aquí pondré los vídeos que voy a subir durante el mes. Lo he hecho con la cuadrícula esta falsa, vamos a decir. Y ha quedado muy bien. Luego, esta lista de colaboraciones, que también ha quedado muy bonita. Con los colores y demás. Con un poquito de washi tape aquí. Y yo aquí pondré colaboraciones que tengo con la fecha y si las he hecho o no. Siguiente apartado. Tenemos el apartado de ideas. Que ya os he dicho que para mí, interesantísimo volcar aquí las ideas que tengo. Sobre, por ejemplo, una lámina de acuarela. Podéis escribirme aquí, lámina sobre papel negro. Imaginaros, pues ya sé que tengo que hacer una así porque me apetecía. Y si no, luego se me olvida. Todo acompañado con esas frasecitas que os he dejado en la cajita de descripciones con la plantilla. ¿Vale? Que molan un montón. Y aquí, este creo que no lo he enseñado. Os he enseñado el de Instagram. Entonces os enseño. Ese es el de acuarela. Y luego por aquí tenemos el de YouTube. Y el de Instagram. Que es el que he hecho con vosotros. Y este que es muy interesante. Es un apartado que he hecho. Voy a poner un poquito más de zoom. Es un apartado que he hecho para paletas de color. O sea, colores, combinaciones de colores que me gustan. Hay muchas veces que hacemos alguna semana y decimos. Jolín, que semana tan bonita me ha salido con esos colores de Tombow. Pues si te gusta esa combinación. Aquí lo que vendría a hacer es. Imaginaros. Hago cuatro circulitos de los colores que utilice. Y los pinto con el color. Y ya tengo aquí una combinación. Hago una línea y debajo hago otra. Y así voy a llenar esta hoja de combinaciones de colores que me gustan. Y eso es muy interesante a la hora de utilizar en el Bullet Journal. Pasamos al apartado de listas. Y en el apartado de listas tenemos el Don't Forget. Que yo es el como el colores que hay que hacer. Que me faltan hacer. Y son para cuando me dan recomendaciones de música, series y demás. Pues apuntarlo ahí. Por otro lado tenemos el apartado de libros. Que ha quedado tal que así. Yo aquí escribo mis reseñas de libros. Después tenemos el de direcciones. Para apuntar direcciones de gente. Y tenerlas aquí todas organizadas. La verdad que con ese cuadradito vendría perfecto. Porque ponemos el nombre, la dirección, el código postal, el lugar. Y luego el teléfono si queréis para tenerlo. Y perfecto. Y luego la lista de ansias. Que ha quedado también muy bonita. El papel este me parece que ha quedado súper bonito junto al banner este. Y esta hoja, o sea que está colado aquí. Esta hoja no iba aquí. Así que la voy a sacar. Y así ya la dejo sacada. Y luego tengo el Pentes que para mí es esencial. Y tengo la lista de Tombow. Porque como es la que he ido haciendo poco a poco. Pues solo me quedan esos de aquí. Así que la tengo aquí. Sobre todo para compararla cuando quiero utilizar un color. Viene bien tener estas listas. Porque realmente no sabemos si en este papel va a quedar igual que en otro. Entonces pues sabemos ya directamente como queda nuestro bullet. Ese color. Luego también tengo los Pentel. Los Sikiori. Los Zik. Los Pentel metalizados. Y estos los Jerry Roll. Y tengo que añadir nuevos que tengo aquí para añadir algunos nuevos. Luego por otro lado tengo aquí esto. Que es la primera prueba que hice de tintas. Cuando compráis un cuaderno nuevo pues os recomiendo hacer una prueba de tintas. Y así ya sabéis para siempre cuáles os vienen bien. Yo ya como casi todas venían bien. Pues aquí lo que he utilizado es para hacer pues guarderías. Esta combinación a ver si me pega. Pues la tengo ahí. Siempre tengo alguna hoja suelta o así. Así que seguramente aquí meta otra. Y la deje. Porque al final estos son recuerdos de cosas que he ido haciendo. Y viene bien tenerlo. Y por último la cuadrícula que hemos hecho. Para saber si queremos hacer por ejemplo una tabla de tres columnas. Pues ya sabemos cuántos cuadraditos son. O cuántos puntitos son tres columnas. Y viene pues de perlas. Y una vez hecho eso tenemos el separador. En este caso yo de Today. Que es el de hoy. Que este separador es el que voy a ir moviendo durante los días. Por ejemplo imaginaros que aquí fuese la semana. Pues aquí estuviese la semana mejor dicho. Pues yo pondría el separador para saber que cuando voy a Today. Estoy ya en el día que es el que toca del bullet. Y viene súper bien. ¿Qué me he puesto aquí? Pues voy a decir que me he puesto aquí el tablón de Inés. De Flower Journal. Que es el de Postsits. Entonces también me viene bien para que cuando yo abra este separador. Poder ver. Oye pues me tenía que entrar a esta ficha tal alumno. Y lo tengo aquí apuntado. Que es importante. Y ya estaría. Por aquí tengo todos los. Esto creo que os dije que la. He sustituido yo. ¿Cómo se llama esto? El Future Log. Que es el registro futuro. Que si sabéis. Que cuando tenéis planes futuros. No tenéis configurado el bullet. Pues normalmente tenemos el registro futuro. Que es para apuntar esas cosas. A mí como el registro futuro no me gusta. No me funciona. Yo lo que me hago es todas las cuadrículas de los meses. Que igual no las apreciáis ahora en cámara. Pero están hechas así. Mirad. El lápiz. ¿Lo veis? Están ya preparadas para que cada mes. Yo solamente coja esto. Y me lo añada al mes. Entonces ya tengo todos los cuadritos contados. O sea esto está. Ya hecho para poner los días. Fijaros que aquí ya faltan huecos. Porque esa semana ya no tenía más días. Y esa semana por ejemplo empezaba por martes. Entonces solamente tengo que repasarlo. Y ya tengo hecho el calendario. Y yo por ejemplo. Si tengo algo que hacer en marzo. Pues me vendría marzo. Y pondría aquí el lápiz. Imaginaos que tengo aquí que poner dentista. Pues me pongo aquí dentista. Y cuando yo llegue a editar marzo. Ya sé que tengo dentista ahí. Entonces nunca me lo voy a perder. Y así pues quito el Future Log que yo no utilizo. Aquí me he puesto los recambios sobrantes. Que son ya los cuando voy a coger para los días. Y ya habría terminado todo el bullet. Ya estaría todo editado. Aquí me he puesto un portaminas. Este depende el que me tiene loco. Así doradito y super finito. Y así es como quedaría el bullet journal. Espero que hayáis disfrutado mucho viendo el vídeo. Que os haya dado ideas. Inspirado. Y bueno que si tenéis vuestras ideas. Me queréis enseñar creaciones que habéis hecho. Yo siempre os digo que encantado. Porque yo aprendo mucho de vosotros. Así que oye. Siempre viene bien. Aprendo y me inspiro. Que es lo más importante. Siempre viene bien retroalimentarse entre todos. Y como veis si hago como balance general de todo el bullet. Diría que he optado por una línea un poco más. Vamos a decir básica. No básica. Bueno sí. Diría que básica. Porque si os fijáis al final. He trabajado mucho mediante tablas. Rotus. Tampoco. Washi shapes. Que es cosas que tenemos en casa. No he querido irme más allá con acuarelas y tal. Porque al final. Tengo muchas cosas de acuarela que hacer. Y ya tengo mis cuadernos de acuarela. Mis cosas. Así que para qué mezclar tanto. Si a veces me quita mucho tiempo. El ponerme tanto. A volcarme tanto en el bullet. Así que yo. Ya sabéis que me dedicaré tiempo a mis portadas. Como siempre. Que me encanta. Y la semana seguiré con mi línea que estaba haciendo los últimos meses. Que son unas semanas un poco más prácticas. Yo creo que el balance. Vamos a decir. El resumen general. Es que he hecho un bullet. Para mí bastante práctico. Totalmente adaptado a mis necesidades. Así que es lo que tenéis que buscar todos vosotros. Pero siempre aconsejo ir probando muchas secciones. Porque cuando probáis. Es cuando sabéis si os va a gustar o no. Así que nada. Muchas gracias de verdad. Por haber estado otra vez más aquí. Con el bullet journal. En este caso 2022. Que locura. Ya desde el 2016. Haciendo bullet journal. Y nada. Pues ya. En el próximo bullet. En el próximo vídeo que os vea de bullet. Será en la edición de enero. Así que desearos unas felicísimas fiestas a todos. Y que lo paséis genial. Una feliz navidad. Y un feliz año nuevo. Si te ha gustado este vídeo. Pues no olvides darle a like. Y no olvides que por aquí abajo. Hay una campanita. Que puedes explicar cuando quieras que YouTube. Pues te avise cuando suba un nuevo vídeo. Y ya por último. Decirte de que si no estás suscrito al canal. Pues yo te animo a que lo hagas. Porque estaré súper feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!